Bien, una imagen vale más que mil palabras. Y tomando en consideración ese precepto, yo vengo invitando a la sociedad nacional de minería hace varios años para que haga una presentación en el programa acerca de los activos ambientales generados por la minería moderna. Nunca he logrado que vengan porque no son capaces en la sociedad nacional de minería de armar una presentación, de pedirle a las distintas empresas, por favor, mándenme fotos, videos de los activos que existen. Porque, en fin, son de una ineficiencia total y a veces yo creo que se merecen el destino que van teniendo en algunos casos, como por ejemplo Cajamarca. Y entonces, he decidido avanzar empresa por empresa. Hemos invitado a Antamina para que muestre los activos ambientales, porque la minería moderna no genera pasivos, sino activos ambientales. Estamos con Ricardo Morel, quien es, en fin, funcionario importante de esta empresa, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina. Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. A ver si nos puedes ir mostrando. Yo sé que tienen varias cosas. A ver, yo simplemente tú ordenas nomás. A ver si tenemos algo en pantalla. Si tenemos algo en el bosque del guarné. También, a ver, dice, ¿cuál es el Chacitambo? Bueno, esa es una iniciativa que tiene que ver con activos ambientales y sociales a la vez también. Ajá. Porque además de generar activos ambientales, como se ve en la pantalla, también genera empleo. Y empleo de una manera importante. El Chacitambo está en la subida del Valle de Fortaleza. Ya. Y es una zona muy rica y con mucho potencial. Y hemos promovido la parte de irrigación, además del mejoramiento genético de las plantas de palta. Y ahora se está exportando. El 20% de la producción se exporta a Europa. Ah, qué bien. Y genera bastante empleo a prácticamente casi toda la población de la zona. Se está trabajando como un clúster. Ajá. Junto con la municipalidad. Y esto es en la sierra. Subiendo hacia Huaraz. Hacia Huaraz, ya. Sí, camino a Antamina. También a Antamina. Es uno de los 20 distritos de gran influencia operativa que tenemos en Antamina. Ah, qué interesante. ¿Qué más tendríamos? Tenemos el bosque de Guarmey. No sé si lo podemos comentar. Ah, ah. El pozo de Guarmey es parte. El pozo de Guarmey también tiene que ver con una actividad ambiental, definitivamente. Y lo que ha logrado este pozo es más que duplicar la cantidad de agua que recibe la población de Guarmey. Ajá. Guarmey es una ciudad que queda en la costa peruana, con más de 20.000 habitantes, y que no tenía agua más que tres horas al día. Ya. Con este pozo que se ha trabajado junto con la municipalidad, junto con CEDA Chimbote, ahora permite que la población tenga agua prácticamente todo el día. Y no solamente la población de Guarmey, sino la población de Puerto Guarmey. Entonces, son realmente formas de contribuir con activos ambientales, y en muchos casos socioambientales. Socioambientales, claro. Así es, sí. Y no sé si podemos ver ahora el tema del bosque de Guarmey también. Parece que no están en el orden. Bueno, están ahora con pistas y voreas de Guarmey. En pistas y voreas es la primera, el primer proyecto importante que se ha realizado en Antash a través de obras por impuestos. Ajá. La modalidad de Guarmey por impuestos es una modalidad que es maravillosa, es una oportunidad enorme, que se brinda para poder trabajar e invertir parte de los impuestos que pagamos las empresas en obras. En obras. Y sobre todo en el ámbito de influencia que puede ser visto y visualizado por las poblaciones, y ser percibido también como algo positivo, ¿no? Ahí estamos prácticamente completando todas las pizas médicas. El monumento de Chavín. Esto lo hemos apoyado desde hace 10 años. El monumento de Chavín es una maravilla. A los que no conocen este monumento, se los recomiendo. Realmente es un descubrimiento de Julio Sotello, pero que ha sido puesto en valor desde hace 10 años para la Universidad de Stanford y la Universidad de San Antonio de Mayolo. Con apoyo del Ministerio de Cultura y de Antamina. Como ya ves, Jaime, prácticamente en casi todos los proyectos en que estamos, estamos utilizando un modelo, que es el modelo multiactor. Donde ya no es una relación bilateral entre empresa y comunidad. Es una relación multiactor, donde el gobierno nacional juega en un rol fundamental. Y parte del esfuerzo que hacemos es atraer al gobierno para que cumpla su rol, no reemplazarlo. Claro. Es muy importante. Chavín es realmente una maravilla. El Castillo de Guernay es un descubrimiento que se ha hecho el año pasado con la Universidad de Versoilles, la Universidad Católica, también está en el lugar del Museo de Arte de Lima, el Mali, la Municipalidad de Guernay y también el Ministerio de Cultura. Y ahí se han descubierto 63 fardos de mujeres que están intactos, con más de 1.300 piezas de oro y plata. Ha sido expuesto todo esto en el Museo de Arte de Lima, que es realmente una de las maravillas, y está reescribiendo la historia, porque lo que ha demostrado es que la cultura de Guernay también estuvo en la costa peruana. Bueno, es increíble, es extraordinario. Es realmente interesantísimo. Y ahí están una serie de objetos que han sido hallados. Este es el Bosque de Guernay. El Bosque de Guernay permite que las aguas que bajan con el concentrado de cobre y de zinc por el mineralucto que tiene en la mina, desde los 4.500 metros sobre el mar hasta 0 metros en el puerto, en Punta de los Vistos de Guernay, esa agua que baja con el concentrado se separa, porque el concentrado es el que se exporta por el puerto, se separa, se trata y se convierte en agua de clase 3, agua hasta para la agricultura. Y con esa agua estamos irrigando el desierto. Entonces es agua que sale de las operaciones mineras, reciclada, mejorada. Sí, mejorada. Y está irrigando el desierto. 170 hectáreas en medio del desierto de Guernay. Es espectacular. Es el único bosque en la zona de Ancas, en el medio del desierto. Es un bosque que no existía. Que no existía. No existía absolutamente nada en esa zona. Y eso es la generación de un activo ambiental absoluto, por decirlo así. Así es. Y esperamos que se convierta también en un activo social, porque ya está atrayendo gente, es parte del circuito turístico de Guernay, junto con las playas, la visita al bosque de Guernay. No es el bosque de Andamina, es el bosque de Guernay. El bosque de Guernay. Es muy importante. Claro, lógico. Entonces, así como hay una serie de otros proyectos... ¿Qué es eso? ¿Bosque de Kenuales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es una sierra? Sí, en la parte alta. Son plantaciones típicas, es el polinipis de la zona, que estaban siendo prácticamente extendidas, y que con la contribución de la Cooperación Internacional, de la Antamina y el Ministerio de Agricultura, se ha logrado preservar, y ahora tenemos prácticamente cerca de 750 hectáreas dispersas dentro de la parte alta con plantaciones de polinipis. Bueno, los guernay son los árboles autóctones, ¿no? Claro, clásico. Sí, sí, sí. Realmente muy interesante. ¿Veis de la zona? Sí, hay una serie de tomas que realmente es muy interesante, están parte de los guernay. ¿Forestación de Guari? ¿Forestación de Guari? Es un trabajo que hemos hecho y que tiene que ver también con un activo socioambiental. Es un trabajo que hemos hecho con la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados, que en conjunción con el Ministerio de Agricultura y la Oro Rural, se están sembrando plantaciones, más de 2 millones de árboles, en más de 30 centros poblados de la zona de Guari. Los centros poblados son los que forman los distritos. Entonces, están en un trato directo, gobierno nacional, con centros poblados y empresa privada. En un modelo multiactorneamente también. Y entonces, no solamente genera un activo ambiental, sino que está generando empleo en la zona. Es importantísimo. Es lo que la gente más reclama. Pero, ¿crees que es un bosque comercial? Es un bosque de clases comercial, por supuesto. ¿Clasas comercial? Claro. Interesante. Muy interesante realmente. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ahí estamos hablando ya de temas que tienen que ver con la parte ambiental, pero con la parte social también, es decir, impacto social. ¿Y Huarco Curán? ¿Qué es esto? Huarco Curán es una represa en la zona de Cajacay, también en el Valle del Fortaleza. Ya. Esta represa va a permitir almacenar agua y que las poblaciones de la zona puedan tener dos cosechas al año, porque en ese momento básicamente siembran con el agua de lluvia. Con Huarco Curán van a poder tener dos cosechas al año. Esta represa viene con 16 kilómetros de canal. Igualmente ha sido trabajada con el Ministerio de Agricultura, con el Programa Sustentural de Reglaciones del Ministerio, con Agroideas y Agro Rural. Entonces, más Antamina, más la municipalidad, y más la comunidad campesina de Cajacay. Entonces, nuevamente el modelo multiactor es el que construye confianza y que construye también este tipo de activos socioambientales. ¡Qué bien! Bueno, realmente es interesante porque estas son las cosas que no se saben, pues, ¿no? Así es. Y que cambian la imagen de la minería, porque evidentemente la minería anterior era una minería muy contaminante, la estructura del ambiente. Esta no es así. ¿Ustedes no están generando pasivos ambientales o sí también, de paso? No, nosotros tenemos, y todos están en el estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos todo un programa que emitiga cualquier tipo de pasivo y está generando activos ambientales y empleos sociales. La parte ambiental y la parte social son fundamentales ahora. Son tan importantes como la parte técnica y la parte financiera. ¿Cuál es tu explicación acerca de lo que ocurre con Conga? Bueno, yo creo que tenemos que tener una lectura profunda de los resultados. Creo que estas elecciones nos dan un mensaje. No solamente el sector minero, sino en general el país. Entonces, en el caso de Cajamarca, hay que entender que el 50% casi de la población de Cajamarca en general ha emitido un voto por Gregorio Santos. 43%. Bueno, pero es algo muy importante realmente. Claro. Y hay que entender que Cajamarca tiene 13 provincias. La provincia donde está Llanacocha es una de las 13 provincias. El impacto de la paralización de Conga se ha sentido en una de las 13 provincias. Pero las otras 12 provincias no percibían beneficios de la minería. Entonces, ¿por qué van a apoyar a la minería? Ahí falta un rol fundamental del gobierno nacional para entrar con el tema de desarrollo. Solamente en Cajamarca, en el país en general. Entonces, ahí hay un trabajo importantísimo que hacer. Y desde el lado de la empresa privada también una reflexión. ¿Cómo hacer para... Bueno, pero ese fenómeno ocurre en muchas partes donde Antamina está en una provincia, pero no todo Anca se opone a Antamina. Es decir, aquí hay otro tipo de problemas. No sé si las rondas campesinas juegan un papel. Bueno, la propia de Llanacocha tiene una mala imagen por errores y quizás, no sé, algunos excesos cometidos en el pasado, no lo sé. Pero, digamos, ahí es un... digamos, Cajamarca es una especie de núcleo ideológico, ¿no? Claro, porque Cajamarca es uno de los departamentos más pobres del país también. Entonces, lo que es la riqueza que se genera por un lado y la pobreza que existe por el otro. Entonces, y esa brecha, esa tensión genera los conflictos. Y al final genera esa corriente que ha sido mostrada en las elecciones. Bueno, Ricardo Morel, que no tenemos más tiempo, él es el presidente corporativo de Antamina. Muchas gracias por su participación. Hemos visto entonces cómo, en este caso, Antamina está generando activos ambientales. Vamos, bueno, ya nos despedimos. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.